Ya arranque con el motivo. Juan Carlos Cobiampa, cual concurso. Mira que fue en otros tiempos La más fácil de mi noquera Y en esa noche tan fuera Fue la reina del festín Ya no tiene a ponerse Ni zapatos ni mentiros Anda enferma y el amigo Que no ha portado para el bolín Ya no tiene en sus ojos Esos lindos resplandores Y en su cara los colores Se le ven para ir a ser Anda enferma, sufre y llora y mancha Es con sentimiento De que así enferma y sin vento Más nadie lo va a querer Y cuando de los bandolinos Se le echa mucho Se le echa un canto Pobre papulla de franco Sienta en su alma vibrar Los recuerdos de todos los días De placeres y de amores Hoy solo son sin sabores Que la invitan a llorar Y al pensar en tantas cosas De aquellos tiempos pasados Siente latir destrozado Eso Mirá Kike Kato Que demente que soy parejero Kato Este Kato Espósito Espósito ¿Qué tal? Contú Lo que estábamos hablando hoy Estábamos hablando un señor Que le digo Mirá que mal gusto tuvo el padre de Homero Los dos hijos le llaman Homero El otro es mi hijo Además Yo les digo A normales con matrícula A la gente que Que tiene una Una super dotabilidad O sea es que Espósito es una cosa Una cosa muy muy grande Kato Ni hablemos Y Katicamo ¿Qué te parece Katicamo? No se acabaron Pero es una cosa de otro planeta Yo el otro día lo vi Parecía a mi hijo Vamos a hacer un homenaje A Demare y a Manzi Pero ¿Cómo no? Con Malena ¿Y qué te parece? ¿Te animás? ¿Qué esperan señor? Aproveché Malena Malena canta el tango Como ninguna Malena canta el tango Y en cada verso pone su corazón Azuso del suburbio Su voz Perfuma Malena tiene pena de abandonión Tal vez Allá en la infancia Encuentro tu canción Se hace amarga En la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz Es la flor de una febrera Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Que te siento Más buena Más buena que yo Tus tangos Son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando Cuando Todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango Con vos Quebrada De manera Malena Tiene pena Ay De manera De manera El preferido Siria Cortés Se juntó Unos músicos Y bueno Tenía que hacer una gira ¿Sabes? Y se junta En la estación de tiro Y un músico le dice Maestro ¿Cuándo se llama? Y sabe lo que dijo Siria Cortés A la vuelta Lástima Abandonión Mi corazón Tu ronca Maldición Malena Tu lágrima De error Me lleva Hacia el hondo Bajo fondo Donde el barro Se sublega Ya sé Que no me digas Que la ración La vida Es una herida Absurda Y es todo Todo Tan fugaz Es una curva Nada mal Mi confesión Contame tu bandera Decime tu fracasio No ves la pena Que me herido Y háblame Simplemente De aquel amor Ausente Tras un retraso Del olvido Ya sé Que me hace daño Yo sé Que te lastimo Llorando Mi sermón Te vino Pero Es el viejo amor Que tiembla Bandoneón Y busca En un licor Que aturna La curta Que al final Termina la función Corriéndome Un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Rotea tu razón Con herido Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena Que me herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retraso Del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero Es el viejo amor Que tiembla En bandoneón Y busca en un licor Que aturna La curta Que al final Termina la función Corriéndole Un telón Al corazón Te presento a Goyeneche Mucho gusto maestro Te presento a Tito Cabán ¡Tito! Sabes que en Tango Tino No se llama Mambolice No se llama Un Grill Un Grill Sí Moderno A ver si ¿Habes preparas algo nuevo? ¿Pagárselo? Sí, todo Tienes 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 Y lo hacemos Y lo hacemos Ahora tengo un tema De él también Este Murga de Time Murga de Time ¿Por qué te gustaba? Ese Bueno Espero que sea De gran suceso Te va a quedar muy contento Pero es que Mira Yo siempre hago temas Que me gustan ¿Sabes? Porque no hago ningún tema Por obligación Bueno Me da la impresión Que el tema que te va Te va a estar Que ya era una otra vez Bueno Bueno Oye Completamos Los nombres grandes Ahora con Tursi Y Troi ¿Estamos? Pero con Tursi ¿Cuál? Así que vamos a Un caldicadica Que noche llena de hastío Y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras En la noche Y suelta sombra Camino muy lento Mientras tanto La guerrúa Se aceptúa Con sus púas En mi corazón Y en esa noche Tan fría Y tan viva Pensando siempre En lo mismo Mi abismo Y por más que Quiero odiarla De su charla Yo gritarla La recuerdo más Perú Solo hoy Tiriste por la cera Pa' este corazón Tarancido con tristeza De tapera Sintiendo tu hielo Porque a que sacó Su olvido Hoy ha abierto Una gotera Ardido Como un duente Que en la sombra Más la buca Y más la nombra De arrúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Que noche llena de hastío Y de frío Hasta el botón Se apiantó De la esquina Sobre la calle La hilera De focos El lustre Y el asfalto Con luz Mortesina Y yo voy Como un descarte Siempre Solo siempre Aparte Esperándote Las gotas caen En el charco De mi alma Hasta los huesos Calados Y helados Y humillando A este tormento Todavía pasa el viento De mi puja Y arúa Solo y triste Por la acera Va este corazón Trasido Con tristeza De tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella Con su olvido Voy abierto En la gotera Perdido Como un duende Que en la sombra Malabuca Y malalombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto En la gotera De mi puja 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 De mi puja